¡Suscríbete al canal! Tenemos programas que vienen a prevenir todos estos riesgos psicosociales, como son las adicciones, el embarazo, niños trabajadores, niños víctimas de abuso sexual. Y este programa de apoyos escolares va dirigido a estas niñas, niños adolescentes que están en estas condiciones o que abandonaron la escuela. Primero hay que detectarlos, esos niños que están trabajando, esos niños que no están en la escuela. ¿Hacen ese trabajo ustedes, detectarlos? Claro, nosotros trabajamos a través de los DIV municipales. Los DIV municipales tienen un área de infancia que es de prevención, son nuestros homólogos. Ellos se encargan de detectar a los chicos que han desertado o que están en estos riesgos psicosociales y es incorporarlos, no solamente al niño, a la niña o al adolescente, sino también a la familia, a este programa. Los detectan. Después es hablar con la familia, hablar con los papás, la importancia de que sigan yendo a la escuela porque muchos de los papás se niegan. Es que ya está trabajando y ya está aportando a la casa económicamente. Este es un caso, así como lo comentas, sí tenemos casos difíciles donde los papás obligan ciertamente a las niñas a trabajar y piden hasta una cuota, pero estamos hablando ya de explotación. Entonces se convierte ya en un tema más jurídico que otras áreas son las que se encargan de dar seguimiento. Acá estamos hablando de niños que son acompañantes de papás que venden en calle o que realmente adolescentes están trabajando en calle y trabajan dos o tres horas, pero están estudiando y están haciendo actividades que tienen que hacer las niñas, niños y adolescentes. Y están en riesgo de que dejen la escuela. Están en riesgo de deserción por estas condiciones de trabajo infantil, por temas de adicciones, por contextos de pobreza o de violencia incluso intrafamiliar. Y ya se detecta ese niño, esa niña y qué tipo de apoyo se le brinda. En este programa de apoyos escolares estamos hablando de una beca económica y la beca económica va dirigida a la necesidad que tenga el niño para continuar sus estudios o para reintegrarse. Es decir, hay programas que dan mochilas o dan útiles escolares o dan uniformes y acá puede ser un niño que necesite lentes, aparte auditivo, silla de ruedas o que no esté estudiando y se quiera reintegrar a la escuela. Entonces este programa o este apoyo económico va dirigido para comprar estas cosas o las necesidades que tenga. Es decir, no hay un límite. El programa dice que mil pesos y lo que alcance con esos mil pesos. ¿Ustedes ven las necesidades y lo que se requiere en ese momento? La beca para los niños de riesgo es de tres mil quinientos pesos y para los niños que desertaron es de cinco mil y pueden invertirlo en este tipo de cosas. Por ejemplo, si se te acabó un cuaderno y ya vas a la mitad del ciclo escolar y necesitas más cuadernos, puedes comprar más cuadernos. Si se te rompió la mochila, si ya no tienes zapato o tenis, puedes comprar tus zapatos o tus tenis para tus actividades físicas o para ir a la escuela. ¿Eso lo checa una trabajadora social? ¿Va a la casa el proceso para decir si lo necesita la familia? Sí, te comentaba que las áreas de infancia de los 10 municipales tienen estos equipos de trabajo social o promotores de infancia, así les llamamos nosotros, que estamos capacitándolos todo el año, estamos dando seguimiento y ellos a su vez dan seguimiento a los niños como a la familia, porque a veces no nomás es el tema de la beca, sino que hay otro tipo de situaciones en la familia o actividades que realizan que ponen en riesgo a los niños para desertar de la escuela. Entonces, eso es todo un trabajo integral. ¿Y qué mejor ver un caso? Creo que sí, vamos a conocerlo. ¿Conseguimos un testimonio esta mañana? Así es. Adelante, por favor. Sí me gusta la escuela porque he visto personas que no van a la escuela, no tienen su carrera y pues no, no me gustaría ser así. Pues de grande, como he comentado, de arqueólogo o arquitecto, yo sí me gusta. Yo recibí el apoyo durante mi preparación en la estancia de la educación media superior, o sea, preparatoria. Mi familia siempre ha sido humilde. Yo creo que cada quien que recibe un estímulo de este tipo, pues sí, siempre te motivas a seguir estudiando. Estudié la licenciatura en sistemas de información en la Universidad de Guadalajara. A mí que me van a dar la beca, que muchas gracias, les agradezco. Yo les aconsejo a veces a mis amigos que no dejen el estudio porque gracias a eso pueden llegar a ser grandes personas. Es una gran fortuna contar con un apoyo de este tipo, ya que de cierta manera es un estímulo a seguir estudiando. Y el estudio es primordial. Tener un objetivo bien claro, hacia dónde quieres llegar, qué quieres ser de grande. Lo primordial es estudiar y echarle muchas ganas. Ahí vimos dos casos. Está Ibaen, que va a la secundaria, pero también vimos ya un chico universitario. ¿Él recibió apoyo cuando estaba más pequeño? Sí, claro. Cuando él era niño recibió estos apoyos de DIF Jalisco y año con año se dio continuidad. Sabemos que los jóvenes que ahora son universitarios, que podemos manejar como más casos que tenemos ya documentados, y que estos mismos universitarios, ahora que hemos entregado... Bueno, este programa está en 123 municipios de los 125 que conforma el Estado, y hemos entregado municipio por municipio los apoyos a los niños. Y algunos jóvenes nos han acompañado y dar testimonio de que sí se puede, de que a pesar de las circunstancias en que puede estar una niña, un adolescente actualmente, con pobreza, con violencia, con uso de drogas, con todas estas situaciones, pueden salir adelante. Entonces, para los niños o para los adolescentes es muy importante conocer testimonios de jóvenes que estuvieron en sus mismas condiciones, pero ahora que están mejorando su entorno y su vida, ya como universitarios y con mejores oportunidades de trabajo. Inspirarlos, ¿no? Claro. Porque en la mente de estos niños, ¿qué está? El tengo que trabajar para ayudar a mi familia, sí tengo el sueño de ser bombero, doctor, pero no se va a poder porque hay que trabajar. ¿Qué está en la mente de estos chicos? Cuando te comentaba que tratamos de hacer un trabajo integral en las áreas de infancia de los municipales, es eso, es romper con ese círculo, porque la mentalidad de los beneficiarios es si mi mamá, mi abuelita trabajó en la calle, mi mamá trabaja en la calle, yo trabajo en la calle, y va a ser así, ¿no? Entonces tratamos de romper con ese círculo y que los jóvenes tengan, y los niños, los adolescentes tengan otra visión y mostrarles que sí se puede tener mejor calidad de vida y mejores oportunidades si continúan sus estudios. Hay que darle herramientas a los niños, pero también hay que darles herramientas a los papás, también que tengan una visión diferente, con ellos también trabajan. Sí, tenemos, es a la par, trabajamos con los niños dándoles este apoyo, que es un estímulo solamente porque realmente lo importante es los talleres de prevención de riesgos psicosociales, los talleres formativos y escuela para padres con estos papás de estos niños que están participando en este programa. Entonces, por eso te comento que es una atención integral, y el estímulo de los 3,500 es solamente eso, un estímulo, porque realmente lo importante es todo el seguimiento que se da a la familia durante un año. ¿3,500 pesos al...? A los niños que están en riesgo. Pero bimestre o una vez al año... Una sola exhibición. Una sola exhibición. Hay que vigilar que esos recursos se apliquen de manera correcta, decías, cuadernos, mochilas, zapatos, ¿cómo garantizar que sí lo destinen para eso y no para otras actividades de la casa? Algo interesante de este programa es que los promotores de los 10 municipales acompañan a los papás y a los niños a hacer sus compras. Si los promotores están atendiendo 10 familias, se van con sus 10 familias a comprar lo que realmente necesitan y garantizamos que la compra realmente sea lo que realmente necesitan. Y además, pues, es una forma de comprobar. Y cada dos meses los papás al inicio del programa firmaron una carta compromiso y cada dos meses nos están mandando boletas de calificaciones de los niños que continúan estudiando y, bueno, las visitas que hacen los promotores tanto a la escuela como a la familia. Y es todo el ciclo escolar. No les piden ahí buenas calificaciones, solo es para que... Es que es lo ideal. Lo importante es que continúen sus estudios, que se mantengan y vaya, que sean como los jóvenes del caso de éxito, que cumplan su sueño, ¿no? De ser... Porque sí nos dicen, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser gobernador, nos han dicho en las entregas. Porque sí les preguntamos, ¿qué sueños tienen? Y sí nos han dicho los chicos, ¿no? Quiero ser esto. ¿Y las niñas qué dicen? Las niñas quieren ser maestras, quieren ser doctoras, quieren ser presidentas municipales. O sea, es como estimular los sueños de los chicos y decirles con ejemplos reales de otros jóvenes que han logrado sus sueños que sí se puede. Y año con año pueden ser candidatos. Por ejemplo, Iván termina su ciclo escolar y el siguiente puede recibir la candidatura. Puede continuar con el apoyo. Iván es primera vez que lo contactamos y es la primera vez que se le da el apoyo. Por eso él comentaba que está muy contento y que él quiere lograr su sueño. Que quiere ser ingeniero y que no quiere ser... Queda algo muy claro con él y lo dice en su mensaje. Yo no quiero ser como esos hombres que no estudian y que están en la calle, que están drogándose y que están cometiendo otras cosas, ¿no? Ahorita hay estas becas, ¿hay posibilidades de que más niños se incorporen? Claro que sí. Todavía estamos en periodo de que más niños se integran al programa. ¿Cómo es el proceso? Por eso, si vives en cualquier municipio de estos 123, salvo Sacualco de Torres y Atemajac de Brizuela, que son los que no tienen los dos programas, acá tiene que ver, nosotros sacamos una convocatoria y los municipios nos dicen si quiero recibir el apoyo para los niños de nuestro municipio. Si tengo la estructura, en el caso de Sacualco y de Atemajac, no hay establecida realmente un área de infancia que dé seguimiento a los niños de esos municipios y eso es lo que les pedimos, que sí haya gente que esté trabajando específicamente con niños y prevenir los riesgos psicosociales. ¿Y ahí no le entra al DIF con otro tipo de programa para que no se queden desprotegidos los niños? Sí, claro. En DIF Jalisco cubrimos los 125 municipios y se les brindan los apoyos que tenemos a nivel estatal, porque nosotros como Estado bajamos recursos a nivel federal, sumamos recursos estatales para bajar a los municipios y este es uno de los programas. Te comento, la cobertura está en 123, este año invertimos 32 millones 792 mil pesos que van dirigidos como estímulo a la educación para este programa para niñas, niños y adolescentes en riesgo de deserción o que dejaron de estudiar y que fuimos, los buscamos y ahora están reintegrados. A ver, entonces, ¿cuáles son los pasos? Que se acerquen a los DIF municipales. Así es, al DIF de su localidad, de su municipio, específicamente al área de infancia para solicitar el apoyo e inscribirse en el programa. El DIF, las áreas de infancia, los promotores, los trabajadores sociales, hacen la visita, hacen un diagnóstico, un estudio social y ahí verificamos que se ande el perfil de atención de este programa. ¿Y eso se tarda cuánto tiempo ya para que llegara la presidencia municipal a pedir informes a que ya se le entregue el recurso? Nosotros abrimos convocatoria antes de cada ciclo escolar. Ahorita todavía estamos en tiempo de hacer entregas, puede ir inmediatamente a su municipio y estamos haciendo la visita al siguiente día o al segundo día para verificar que realmente cubra con los perfil de atención de este programa. ¿Puede una tercera persona ir al DIF municipal y decirle, mi vecina está en estas condiciones? Porque luego nos enteramos. Sí, inclusive es un reporte que nos pueden hacer y el mismo DIF o nosotros como en la Procuraduría a través de la Dirección de Prevención de DIF Jalisco podemos hacer la visita si está dentro de zona metropolitana o nos apoyamos en el interior con las áreas de infancia de los DIF municipales. Tenemos una duda, es de María Guadalupe Martínez, que es otro tema, pero también que están encaminados ustedes como DIF Jalisco. ¿Qué hay sobre apoyos a personas de la tercera edad? ¿Qué puede hacer este María Guadalupe? En DIF Jalisco, en el tema de las personas, primero hablar con nosotros al área de adulto mayor para que le den información amplia y que le den exactamente como los programas que tiene esta dirección, que es una dirección específica con varios programas, desde albergues, desde actividades físicas, culturales, para adultos mayores, talleres formativos. Y bueno, allá le podrán dar toda la información. El teléfono es el 3030-3800 y con nosotros es el 3030-8200. 3030-3800 para que lo anote, señora María Guadalupe Martínez. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Gracias a ti. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más en un momento. Gracias. Gracias.